Hola, discúlpeme. Hola, ¿necesitas algo? Hola, me preguntaba si le gustaría tener su propia tienda. Y un elfo doméstico que ayude a manejarla. Soy Penny. La ama de Penny venderá su tienda. Y Penny está ansiosa por trabajar para quien la compre. Se sorprenderá al saber que Penny puede vender casi cualquier cosa. Ah, sería maravilloso tener un lugar donde vender cosas y alguien que me ayude. Podrá darle lo que quiera vender a Penny. Una vez que la tienda esté lista y abierta, no le costará nada de trabajo hacerlo. Si quiere la tienda y Penny espera que así sea, solo hable con la ama de Penny cuanto antes. Se llama Cassandra Mason. ¿Por qué vende la tienda a tu ama y a ti? Penny no lo sabe con seguridad. La ama Mason nunca le cuenta nada. Pero suele mencionar lo cansada que está de mantener la tienda. Ha tenido mala suerte con los últimos ocupantes. ¿Estás bien? ¿Estás conteniendo el aliento? Penny está bien. Penny solo tiene que acordarse de dejar de hablar. ¿Qué tipo de cosas podría vender en la tienda? Cualquier cosa. Desde esencia de Díctamo hasta pelaje de Moncal. Si hay un comprador, Penny le venderá algo y conseguirá el mejor precio. Solo pregúntele a la ama Mason. ¿Por qué hay tanto desorden en las instalaciones? Ah, los antiguos dueños no sabían manejarla adecuadamente. Parece que se dieron por vencidos. Penny es capaz de ayudar a limpiar y reparar la tienda. Estará lista para abrir en un santiamén. ¿Cómo eres tan buena vendiendo? Es algo raro para una elfa doméstica. Antes de morir, el amo anterior de Penny, el señor Mason, le confió muchas tareas para ayudar con la tienda. Penny cree que es bastante raro que un elfo doméstico tenga tales habilidades. Pero el señor Mason lo ordenó y Penny estuvo feliz de cumplir. El señor Mason fue un amo maravilloso. De acuerdo, iré a buscar a la señora Mason. ¡Qué maravillosa noticia! ¡No se arrepentirá! La señora Mason está en su casa, en el extremo norte de la aldea. Penny espera poder trabajar con usted. ¡Rebelio! A veces parece que todos los caminos llevan a Hogsmeade. Hola, señor Mason. Tengo entendido que tiene una tienda a la venta. Pues sí, sí, así es. ¿Te interesa? Sí, sin duda. Siempre he querido tener una tienda. ¡Qué maravilloso! Creo que encontrarás que mis términos son muy generosos. Pero, y discúlpame por preguntar, ¿no crees que estás un poco joven para tener una tienda? Tengo un don para este tipo de cosas, modestia aparte. Si puedo cumplir con sus condiciones, espero que me la venda. Creo que tienes la confianza necesaria para tamaña aventura. Y, por supuesto, tendrás a Penny para ayudarte. Esa elfa podría venderle té a un troll. Supongo que te dijo que va incluida con la tienda. Así es, me lo dijo. Peca es bien. Te diré algo. Te venderé el espacio por una muy módica cantidad. Creo que tienes la astucia suficiente para no dejarlo pasar. ¿Una muy módica cantidad para una tienda y una elfa? ¿Cuál es la trampa? ¡Ja! Haces bien en tener tus sospechas al negociar. ¡No hay trampa! Solo te pido que me dejes recomprarla a un precio con descuento. Por supuesto, en caso de que no te salgan bien las cosas. Lo que menos necesitamos en Hogsmith es una manzana podrida que echa a perder las demás. ¿Me entiendes? Me abruma la fe que me tiene. Está muy equivocada si cree que voy a fracasar. Ahí está esa seguridad de nuevo. Y por supuesto, te deseo lo mejor. Así que, ¿tenemos un trato? ¿Qué quiere decir exactamente con que no me salgan bien las cosas? Honestamente, solo lo digo por si no pudieras mantener la tienda a flote. Te puedo ayudar a reducir tus pérdidas. ¡Eso es todo! Pero, como lo supones, las probabilidades de que eso pase son remotas. La tienda parece estar en un lugar ideal. ¿Por qué nadie la ha comprado todavía? Así es. Pero, acabo de decidir vender. Ya me cansé de ser la propietaria. Mi difunto esposo era el apasionado por el comercio y los negocios en general. ¿Harías bien en aprovechar esta oportunidad antes de que me empiecen a llover las ofertas? Parece que está bastante desordenada. ¿Por qué otros inquilinos no han podido salir adelante allí? Como seguro ya lo sabes, manejar una tienda no es tan sencillo como muchos lo piensan. Sin embargo, el nuevo dueño tendrá algo que los antiguos inquilinos no tenían. Las ventajas de las destrezas de Penny. Su ayuda marcará la diferencia tanto a la hora de preparar la tienda para empezar el negocio como para garantizar su éxito. Me resulta intrigante. Pero debo revisar mis cuentas primero. Si me decido, vendré a verla. Muy bien. Pero no podré mantener la tienda disponible mucho tiempo. Si quieres la tienda, te diría que regresaras a mí lo antes posible. Hola de nuevo. La tienda no estará disponible para siempre, ¿sabes? Y Penny está ansiosa por poner su perspicacia comercial. Señora Mason, sobre la tienda... ¿Sí? ...decidí dar el paso y comprar la tienda. Debo decir que me impresiona. Eres un alumno muy ingenioso. De hecho, sí. Y valiente. No te arrepentirás. Dame el dinero y comenzaré con el papeleo de inmediato. Maravilloso. ¿Debo ir directamente a la tienda? Por favor. Ah, una cosa más. Desde que mi esposo murió, no he tenido la fuerza para recolectar sus objetos personales. Están en un baúl en la parte de atrás. Penny tiene las llaves. Mientras te organizas, te agradecería mucho si ayudas a una vieja viuda y reunieras sus cosas antes de que abras tu negocio. Te deseo lo mejor de lo mejor en tus proyectos. Penny te verá allá. Anne está empeorando. Si hay alguna posibilidad de que la reliquia del libro de hechizos de Slytherin la pueda ayudar, debo encontrarla. Te pido ayuda. Encuéntrame afuera de Feldcroft, cerca de las catacumbas. Bueno, lo hice, Penny. La tienda es mía. ¡Ay! Penny está tan feliz. Penny esperaba que usted comprara la tienda. Me alegra que estés aquí para ayudarme. ¡Cielos! ¡Qué cosa más bonita dijo! Penny hará lo posible para que esto sea todo un éxito. Hay mucho por hacer. Los últimos ocupantes se fueron de repente, así que hay que limpiar y reparar algunas cosas. Bien, a trabajar. Penny está lista. Entre nosotros dos deberíamos terminar de preparar el lugar en un santiamento. Reparo. Penny ya puede ver su potencial. Nada como trabajar un poco. La señora Mason quería que Penny se asegurara de darle esta llave. Abre un cofre en el cuarto trasero de la tienda. Ay, sí. Ella me lo mencionó. Contiene algunas de las pertenencias de su esposo fallecido. Penny se pregunta si debería abrir el cofre. ¿Estás aguantando la respiración otra vez? Penny debe volver al trabajo ahora. ¡Rebelio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Rebelio! 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 ¿Por qué guardarían un sombrero aquí? ¡Rebelio! ¡Esa no es una buena bienvenida! ¡Oh, bien! ¡Alguien con quien jugar! ¡Parece ser valiente! ¡Esto será muy divertido! ¡Para mí, al menos! ¡Rebelio! 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 ¡Lumos! ¡Lumos! ¿Eso es nuevo? Adelante, supongo. ¿Pero qué? ¿Quién anda ahí? ¡Para mí, es solo! ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Murciélagos. Genial. ¡Gracias! 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 Parece que debo colgar algo allí. ¡Lumos! Esos faroles deben pertenecer a algún lado. ¡Wingadium Leviosa! Tal vez haya que colgar los faroles en las manos. Esclarecedor. Puede que sobreviva más tiempo que los demás. ¡Lumus! ¡Oh! ¡Has avanzado tanto y tan rápido! ¡Bien hecho! ¡Creo que eres la persona con quien esperaba jugar! Espero que disfrutes mi área de juegos. Me gustaría que les hables a todos acerca de ella, si vives para contarlo. ¡Inténtalo! Si llegas hasta el final, quizás podamos llegar a una especie de acuerdo. Después de todo, quiero que te vaya bien en la tienda. ¿Cómo es el dicho? Hay dos versiones para cada historia. Por desgracia para ti, mi historia incluye las dos versiones. Y tendrás que completar ambas para llegar al final. ¡Ah! ¡Elegiste el camino académico! Necesitarás más que tus conocimientos librescos para superarme. ¡Elegiste el camino académico! ¡Rebelio! ¡Elegiste el camino académico! ¡Suscríbete al canal! ¡Lumos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lumos! 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 ¡Protego! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Protego! ¡Lumos! 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 Soy un Leviosa. Soy un Leviosa. Soy muy distinta sobre las cosas. ¡Lumus! ¡Wingardium Leviosa! ¡Flippeto! 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 ¡Adiós! ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Rebelio! ¡Depulso! ¡Bombarda! 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 ¡Rebelio! ¡Bombarda! ¡Rebelio! ¡Bombarda! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Bombarda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adoro este lugar lleno de flores! ¿Tú no? La vegetación, como la mayoría de los seres vivos, no sobrevive mucho tiempo en la oscuridad. ¡Suscríbete! 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 Wingardium Leviosa ¿Qué es esto? ¿Un juego dentro de otro? ¡Caballo AH-3! ¡Caballote! ¡Caballote! Fue el movimiento equivocado ¡Caballote! ¿Eso no fue tan difícil? ¡Oh, cielos! Espero que lo estés pasando tan bien como yo Creo que te mantendré aquí un rato más ¡Depulso! ¡Aquio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Aquio! ¡Wingardium Leviosa! 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 ¡Bombarda! ¡Oh! ¡Me da miedo la oscuridad! ¿No te preocupa que yo te pueda ver y tú a mí no? ¿Debería? ¡Akio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Este sería un asiento, pero se irá acomodando los muebles! Además, no quiero que te sientas tan a gusto con lo que te espera. ¡Ah! 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 ¡Akio! 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 ¡Wingardium Leviosa! ¡Akio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es hora de subir la vara! ¿Dónde? ¿Dónde pondré esto? ¡Depinto! ¡Bombarda! ¡Depinto! ¡Bombarda! ¡Atrápame si puedes! ¡Ahora sí prestarás atención! Bueno, fue divertido. Tengo mucho para hacer de todo. ¡Te veo al rato! ¡Ahora sí! ¡Depinto! ¿Qué pasa? ¡Ajá! Finalmente. Tú, mi muy inteligente colega, pareces haber atravesado esta aparentemente interminable mazmorra casi sin heridas. Y ahora supongo que ya quieres irte. Todos me abandonan, usualmente en una camisa de fuerza, y nunca regresan. Empiezo a tomarlo personal. Me estoy cansando de no tener con quién jugar. Te propongo algo. Haremos un trato. Pero, si tienes astucia como yo y aceptas darme acceso ilimitado a la tienda durante un mes para divertirme un poco, firmaré un contrato. De acuerdo con lo cual, ahem, yo, déjame ver, bla, 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 bla. ¡Oh, sí! Te dejaré a ti y a tus clientes en paz en cualquier otro momento, etcétera, etcétera. Tú ganas tu tienda y yo mi caos. ¿Te parece bien? ¡Excelente! ¡Ah, ja, ja! ¡Que inicien los juegos! ¡Atrápame si vuelen! ¡Esto puede ser! ¡Con su sueño de un genio! ¡Digilo! ¡Bombada! ¡Sea! ¡Clarugue! ¡Suscríbete! ¡Ah, ja! ¡Atrápame si vuelen! ¡Átrápame si vuelen! ¡De acuerdo! ¡Gracias! 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 ¡Distinto! ¡Gombarda! ¡Procego! ¡Desmayo! ¡Cruz! ¡Gracias! ¡Gombarda! ¡Gracias! ¡Distinto! ¡No! ¡Cruz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gombarda! ¡Gracias! ¡Gracias! Solo una vez, trate de ver las cosas desde mi perspectiva ¡Gracias! ¡Distinto! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Un... me animaría a decir... alma gemela. Bueno, sobre ese contrato. Te doy mi palabra de poltergeist. Solo para que quede claro. ¿Qué implica este contrato exactamente? ¡Ah! Presta atención. Si me garantizas que podré divertirme al menos una vez al mes sin aspavientos, te dejaré trabajar el resto del tiempo en paz. Bueno, casi en paz. ¿Y por qué harías un contrato así tú? Me gusta dar tumbos por el lugar, pero nada se compara con los rostros de los clientes cuando los golpeo en la cabeza con ranas de chocolate. Uno no valora realmente al público hasta que ya no lo tiene. Muy bien. Debería aceptar tu contrato con un pequeño apéndice. ¡Hurra! Ya no más tumbos por ahí todo el día. En medio de un deplorable vacío. ¡Espera! ¿Dijiste un pequeño apéndice? Así es. Para tener una exitosa tienda con muchos clientes, ¿aceptarías causar caos solo después de las nueve de la noche? Mmm... Mmm... ¿Podríamos acordar al menos dos días al mes en lugar de uno? Está bien. Un placer hacer negocios contigo. ¡Me dejaste exhausto! ¿Bustó? ¡Bien hecho! Veía algo en ti. Debo admitir que Cassandra hizo un gran trabajo al elegir a mi oponente. ¡Rebelio! Hola, Penny. ¡Penny está muy feliz de que volviera! ¿Te preocupaba que Cassandra regresara? Penny ya creía que otro comerciante iba a terminar en San Mungo de nuevo. ¿Otro comerciante? ¿San Mungo? Creo que debes una explicación, Penny. Penny, deja de aguantar la respiración, por favor. Dime qué está pasando. ¡Ay! Por favor, perdone a Penny. Penny tiene prohibido contarle. ¿Pero cómo puedes tener prohibido decirme lo que está pasando? Yo compré esta tienda. Soy... Penny está confundida. Penny creyó que si usted regresaba, la tienda sería suya. Gracias, Penny. Creo que tendré que hablar con las autoridades. ¡Ah! Penny cree que es una idea brillante. La oficial Singer sabrá qué hacer. Penny esperará justo aquí. ¿Oficial Singer? Tengo información que quizá le interese. ¡Oh! ¡Qué bueno verte de nuevo! ¿Qué puedo hacer por ti? Cassandra Mason me vendió su tienda y luego trató de enloquecerme en una mazmorra embrujada. ¿Yo... Cassandra Mason te vendió su tienda? Bueno, sí, dijo que lo hizo. Pero creo que olvidó la parte de la mazmorra. No, no. Yo... yo también oí esa parte. Y, de acuerdo con la elfa doméstica que venía con la tienda, ella ha hecho este tipo de cosas antes, varias veces. Me pregunto qué estaba pasando. Parece que le causó muchos problemas tener un inquilino en esa tienda. En todo caso, estas son acusaciones muy serias. Quizá sea bueno visitar a Cassandra para aclarar la situación. ¿No lo crees? Quizá sea bueno visitar a Cassandra para aclarar la situación. ¡Rude! Veo que conociste a mi ocupante. Cassandra, tengo entendido que le vendiste tu tienda y a tu alfa a esta persona. Me contó algunas cosas muy interesantes acerca de tus formas de hacer negocios. Tal vez deberías venir... ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Conspringo! ¡Brotego! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Legioso! ¡Dipingo! ¡ Navyoso! ¡Legioso! ¿Qué cosas te enseñan en la escuela? ¡Debí saberlo! ¡No se puede negociar con alumnos astutos! ¡Protego! 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 ¿Qué cosas te enseñan en la escuela hoy en día? ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Gleishy! ¡Bombarda! ¡Protego! ¡Me has decepcionado, Cassandra! ¡Incarcerous! ¡No sabes lo que estás haciendo! ¿No? Siempre me pregunté por qué no podías conseguirlo. No puedo observar a ningún inquilino en tu tienda. Debo admitir que la idea de una mazmorra embrujada nunca se me ocurrió. Gracias por esto. Puedes regresar a la tienda. Habla con esa elfa doméstica. Seguro está muy asustada. ¡Elfa es cualida, pequeña y traidora! ¡Debí saber! Silencios. Oh, y no te preocupes. Y no te preocupes. Cassandra llenará de inmediato el papeleo necesario para darte la propiedad tanto de la tienda como de la elfa en su camino a Azkaban. Gracias, oficial Singer. Mucha suerte como el nuevo dueño de una tienda en Hogsmeade. ¡Suscríbete! 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 Penny, tengo algo que espero sean buenas noticias. La oficial Singer confirmó que me transfirieron el título de propiedad a mí. Oh, bueno, son buenas noticias. Penny está muy aliviada. A Penny le costó mucho ocultarle la verdad. Penny promete trabajar al máximo para alguien tan amable como usted. Penny, encontré una prenda en la mazmorra y quiero regalártela. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Penny nunca pensó que le darían ropa y se convertiría en una elfa libre. Es un placer. Te lo mereces. Por supuesto, Penny se quedará y dirigirá la tienda por usted. Penny, eres libre. Puedes hacer lo que siempre quisiste. Pero, lo que Penny siempre quiso fue abrir una tienda junto a alguien y venderle a los aldeanos de Hogsmeade. Si eso es lo que quieres hacer, Penny, entonces nada me haría más feliz. De verdad me alegra que te quedes. A Penny también. Solo falta que escoja un letrero para su nueva tienda y Penny se encargará del resto. Elijo filtros y costuras. ¡Excelente elección! Dele un vistazo afuera. ¡Gracias! Me pondré a reunir artículos para el inventario de la tienda. Ah, Penny, cerraremos la tienda todas las noches a las nueve en punto. ¿Quizá hoy tenga algo que quisiera que Penny le vendiera? ¡Ah! Penny le dará un buen precio por lo que quiera vender. ¡Para ver! ¡Penny le desea un viaje seguro! ¡Penny le deseo!